que se han también visto afectadas por las emergencias, por las inundaciones, por los desbordes de ríos y tenemos contabilizados 40 personas que han fallecido hasta ahora. San Buenaventura continúa sufriendo el rigor de las lluvias. En su momento, autoridades de defensa civil aseguraron que se trata de un temporal que no se registraba al menos en 20 años. Grave, muy lamentable lo que está pasando en La Paz. Los últimos deportes de Palos Blancos, de Alto Beni, son muy dramáticas en todo el departamento, especialmente en Los Yungas, la Amazonía. En el norte de La Paz estamos en delicada situación. Rurre, Navaque y San Buenaventura son poblaciones aledañas, una en El Beni y la otra en La Paz. Ambas registraron bastantes daños y afectaciones. En lo que se refiere a La Paz, la ayuda continuará. Como lo habíamos anunciado, el precio de la carne roja está en su nivel normal. Como la Confederación de Ganaderos de Bolivia y el gobierno lo había anunciado, esto no ha subido. El precio del pollo tiene una leve disminución, incluso se está vendiendo en 13.50 el kilo. Si bien los desastres afectarían el abastecimiento para las siguientes gestiones, el gobierno prevé implementar un plan de apoyo para el sector ganadero, descartando incluso la posibilidad de importación de ganado en pie. Efectivamente puede haber alguna preocupación para el 2015, 2016, pero como ya estamos trabajando en alerta temprana, el Ministerio de Desarrollo Rural tiene un programa de ganadería y de mejoramiento ganadero. Este domingo pasada a la medianoche un incendio consumió gran parte de las carpas instaladas hace más de dos años por la vigilia de las víctimas de las dictaduras. Cuatro personas se encontraban al interior y fueron rescatadas con heridas menores, sin embargo los daños materiales son de consideración. Hay daños de consideración, están viendo tres computadoras, tenemos la documentación que son expedientes de las víctimas y también tenemos todo lo que teníamos, víveres, frazadas, todos nos han quemado. Los afectados denunciaron el hecho a la policía, presumen se trata de un incendio provocado con gasolina que habría empezado en el techo de la carpa central. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.